El 57% de los egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas se manifestó satisfecho de la formación recibida en la máxima casa de estudios, y el 84% elegiría nuevamente inscribirse en la misma institución. Esto, de acuerdo a un estudio elaborado por los investigadores Nicolás López y David Aguilar. El análisis se realizó con una muestra representativa de egresados del 2011 al 2020, en lo que también destacó que el 60% de los egresados se encuentran trabajando y el 50% lo hizo el primer año de haber concluido sus estudios. Son datos muy contundentes que se los queríamos presentar, que más allá de todo el prestigio académico de la universidad está por delante. La institución sigue siendo un gran esfuerzo para poder diversificar la oferta educativa y a su vez también abrir la posibilidad de más jóvenes que puedan ser aceptados en la institución. Asimismo, se presentaron los resultados de la encuesta de preferencia de estudiantes de educación media superior que asisten a la exporienta. Esta reveló que el 84% de los jóvenes buscan cursar sus estudios en la UAS y las carreras más solicitadas son medicina, derecho, ingeniería civil y enfermería. Actualmente, en el proceso de preinscripción ya se han registrado 7.000 solicitudes de nuevo ingreso. En realidad, el ritmo que llevamos ahorita va muy por encima de ciclos anteriores. En el ciclo escolar anterior hicimos el esfuerzo de atender a cerca de 11.500 estudiantes y llegaron a solicitar como 14.000. De acuerdo a los autores de la investigación, los alumnos trabajan en su mayoría en puestos que tienen que ver con su área de estudios, ya que el 54% manifestó que su labor requiere de la formación de su carrera. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.